Amigos, en esta ocasión analizamos la situación de Israel y Palestina y nos acompañan el excelentísimo embajador de Israel en la República Dominicana, el señor Raslan Abu Rukun y el señor Gabriel Hallón desde Israel, Biasun, una persona que ha estado muy conectada con América Latina, de hecho fue pasado presidente de la Cámara de Comercio y ha vivido en la República Dominicana. De manera que pueden expresarnos su sentir y hablando de sentires, yo recuerdo un libro que leí que se llamaba, que se llama El Atentado. El Atentado es un libro muy, muy emotivo y que narra cómo una pareja de un israelí y una palestina sucedieron, hay unos ataques terroristas y demás. Entonces yo quiero recordar cómo y preguntar cómo convivían antes de estos últimos ataques israelíes y palestinos, porque lo que yo tengo en mi mente es que antes, porque ya con tanta tragedia, obviamente hay una separación muy grande entre las dos poblaciones, pero antes tengo entendido, embajador Raslan, que convivían como hermanos, ¿es esto cierto? Sí, como decimos, en el pasado tuvimos o tenemos conflicto israelí por Palestina por muchos años, pero al mismo tiempo nosotros vivimos conjuntos y también con Gaza, no solo Cisjordania. Ahora en Israel también, cuando hablamos sobre la sociedad israelí, es una sociedad muy multicultural y diversa, que tenemos 20% de los árabes israelíes que viven en Israel y también la sociedad judía multicultural, judíos que llegaron a Europa y Medio Oriente, en muchos lugares en el mundo lugares en el mundo y también las relaciones, ahora tenemos conflicto, pero al mismo tiempo vivimos conjuntos. Muchos empleados, miles de los empleados palestinos, cada día entraron a Israel y trabajaron en la industria, muchas industrias de agricultura, construcción en Israel y también de Gaza. Cada día tuvimos más de 20.000 palestinos que entraron a Israel y trabajaron en los pueblos israelíes. Y esto está pasando ahora mismo que los... Después de los ataques paramos la entrada de los palestinos de Gaza y por razones de seguridad, pero por nosotros, lamentablemente por muchos israelíes que trabajaron con los palestinos y cada día encontraron los palestinos que entraron de Gaza a Israel y nosotros sabemos que muchos de ellos también tuvimos cooperación con Hamas, con informaciones sobre los pueblos y lamentablemente este fue ataques muy horribles, pero también de confianza entre los israelíes y palestinos. Y en una situación muy difícil. Y como Gabi dijo, necesitamos, yo pienso, necesitamos muchos años para establecer esta conferencia entre los israelíes y los palestinos. La verdad es que es una gran pena esta zanja, este parte de aguas que ha habido en estas poblaciones. Y violencia genera violencia. Entonces, una violencia aquí, una violencia allá, es muy difícil exigirle a una y a otra población que se quede muy tranquila esperando cuando hay refugiados, cuando hay secuestrados. De hecho, no sé, Gabi, si tú conoces todavía algunos secuestrados del 7 de octubre, hicimos un programa en ese momento y tú tenías relación con alguno de los secuestrados. ¿Cuál es la situación de estos secuestrados en este momento, Gabi? Como el embajador contó, también tú hablaste de eso, hay 101 israelíes desaparecidos en la franja de Gaza. Estimamos que más de la mitad de ellos ya han muerto de tortura, de falta de tratamiento médico, de hambruna, de lo que sea. Y han liberado cerca de 100 más durante el tiempo, la gran mayoría a través de un acuerdo y poco por la fuerza. O sea, se salvaron por entrada de militares a sacar a esa gente desde fuera. Yo sí, como bien dijiste, trabajé con una familia del kibbutz de la aldea llamada Near Oz, que está en el medio de ese mapa que está señalando. De esta familia se liberaron tres mujeres, una madre, Karina, y sus dos hijas. Además, el padre de las niñas murió en el ataque y su cuerpo, su cadáver fue secuestrado también y está usando como parte de los escudos y de la moneda de intercambio, de negociaciones entre los Hamas e Israel. Aparte de eso, estuve trabajando con muchos latinos que querían salir de Israel al inicio de la guerra, al igual como otros israelíes que quieren llegar a Israel para participar en la guerra. Uno de ellos es un amigo llamado Itamar, uruguayo, que llegó a Israel a pelear acá y cerrado de esta guerra. Yo les corté tanto en el hospital como a su regreso a Montevideo. Bueno, Gaby, la verdad es que la situación es terrible. No sé si hay alguna noticia de los rehenes que continúan secuestrados o no tienen ninguna respuesta de ellos, si están vivos o no. Parte de la manipulación de la opinión pública y de la psicología muy peculiar de Hamas es no liberar ningún tipo de información sobre los rehenes, cuáles son sus estados, cuáles de ellos son vivos o muertos, si han recibido los medicamentos que Israel les mandó o no. Y peor aún, estimamos que una gran parte de los secuestrados no está ni siquiera en las manos de Hamas. Recuerden que en la franja de Gaza operan varias bandas militares, varias milicias armadas y existen muchas familias de mafia, de criminales que podemos imaginar que varios de ellos ya tienen secuestrados en sus manos. De hecho, el primer ministro israelí ofreció una cierta de una póliza de seguro de vida a aquellos que van a devolver los rehenes o van a llegar con información referente a los rehenes que llega a su liberación. Habrá que estar pendiente a ver si de esta forma, Gaby, se consigue alguna información de los rehenes porque es muy difícil esta situación. Y le comento al embajador, creo que, si mal no recuerdo, leí que el mismo Zinguar había sido producto de un intercambio de secuestros. Fue así, no recuerdo si había sido él, lo leí hace tiempo, porque jamás utiliza esta modalidad de secuestrar israelíes para intercambiarlos luego por personas importantes y creo que leí, no sé si ustedes, Gaby o el embajador Raslam tendrán algún dato sobre esto, y que él no estaba al frente porque sustituyó al último máximo dirigente que murió, pero siempre ha estado muy de cerca en estos ataques con Israel. ¿Cuál es el historial de Zinguar, embajador Raslam? Zinguar, por muchos años fue en prisión en Israel, casi más de 20 años o 21 o 22 años y también hablé árabe, hablé hebreo, muy bueno. Ahí fue que aprendió el hebreo. Y también fue en situación de salud muy duro y fue tratado en el hospital israelí cuando fue en la prisión de Israel. Él conoce la mentalidad y la sociedad israelí muy, muy bueno y fue liberada parte de este acuerdo cuando Hamas secuestró a Gilad Shalit, a soldados israelí con los otros mil terroristas. Zinguar fue uno de los terroristas. Y ahora sabemos que por muchos años planeó los ataques contra Israel. Lamentablemente fue muy sofisticado, muy inteligente, pero aquí tuvo vista que no tiene cualquier trabajo o pensamiento sobre la bienestar de los palestinos en Gaza. Porque él sabía que después de este ataque del 7 de octubre, en el 23, Israel responde muy, muy fuerte. Y él preparó los túneles abajo de tierra, por él y por los amigos de la organización de Hamas, pero no pensó nada sobre la bienestar y interés de los palestinos. Y ahora nos vemos en las noticias los palestinos en Gaza que ahora comenzaron a hablar sobre eso. Y hablar que Hamas, que se no ha dicho por los pueblos palestinos. Y también en otro lado, en Lébano, por ejemplo. Yo vi que muchos lebaneses ahora hablaban sobre estrategia de Hezbollah que decidió atacar a Israel y comenzar este conflicto con Israel por los intereses iranianos y no por estar bien y los intereses de los lebaneses también. Los líderes, siempre líderes terroristas, al mismo tiempo, no piensan nada sobre la bienestar y los intereses de los pueblos. Y lamentablemente esta es la situación. La verdad es que hablando, Raslam, usted de toda esta situación, recuerdo que hace unos 10 años hice un programa con personas del Líbano, de la comunidad libanés, y me decían que su país era un ejemplo de democracia donde convivían credos, el católico, los árabes suníes, chitas y demás. Y al parecer ya de esto no queda nada. De hecho, la migración musulmana que ha arropado a la migración católica ha roto este equilibrio para el buen funcionamiento de esta democracia. Y Líbano hoy en día es un lugar de muchos problemas y donde Hezbollah ha hecho su caldo de cultivo. También el embajador Raslam habló de este sistema de túneles subterráneos que se ha construido allí y mucha de la ayuda humanitaria se ha utilizado de reconstrucción de Palestina, se ha utilizado para esto. El conflicto no es sencillo, no quiero tomar partido por una población o por otra, pero veo que la violencia va haciendo mella en cada uno de los pobladores a ambos lados. Y yo creo que los mayores culpables son estos hilos que desde lejos los manejan a los palestinos y los asusan contra algo a costa de su propia vida. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¡Gracias!